Mira, 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 mira. Yo acá tengo una base con un clavo, ¿ok? Ya, claro. No sé, un mago me la vendió y me la vendió muy barata, yo no entiendo por qué. Ya. Esta es la versión rasca, la versión penca de la ruleta rusa. ¿Qué? Ojo, que no es el consolador de robotina. Esto es justamente la ruleta rusa penca. Me gustaría que pase la mesa, por favor. Ah, no sé que la modelo. Me estoy atrasando. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Voy a poner en riesgo mi integridad física. Voy a poner en riesgo mi herramienta de trabajo. ¿La mano por la magia? No, es que soy donante de esperma, entonces... No, no, por la magia, obvio, obvio. Obvio que por la magia. ¡Sanquero, saquero, 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 saquero! Chicos. ¿Me conocen? ¿Los trajiste de Puerto Árabe? Oye, ¿cómo sabían? ¡Aaah! Bueno, antes de seguir, vamos a poner bien la mesa para que se pueda ver bien lo que va a hacer. Señor director, usted dice mí, dice mí hacia la trincha. Aquí, aquí, aquí. Ahí, señor director, usted me avisa. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, está perfecto. Para que podamos verlo bien. Mira, la base con el clavo y bolsas de papel. En este caso vamos a usar bolsas. Son un poco ordinarias. En realidad, pude haber encontrado mejores bolsas bajo los ojos de Kike Morandé, pero esto fue lo único que me quedó. Eso fue como fuera. Fíjate, tenemos las bolsas. ¿Ya? Y yo quiero que tú cubras, cubras. ¿Ya? ¡Ah! Espera. Me acabo de acordar de algo increíble. ¿Qué? Quiero mostrarles que esto es realmente peligroso. De hecho, voy a mostrar un video de algunos magos estúpidos que han fallado porque se mueven estúpidos para fallar y no quiero ser uno de ellos. Quiero que vean de que esto es realmente peligroso. Por favor, corre video. Miren, por ejemplo ahí, él se clavó y ¡ay! Por ejemplo, ella, él, él, con la asistente, mira. ¡Uno, dos! ¡Y se lo clavó! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! Mira, este es el más increíble y es también un poco cómico. Yo me reí de esto, pero no hay que reír. Mira, 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 mira. ¿Estás seguro? Le dicen. ¿Estás seguro? ¡Sí, estoy seguro! ¡Guata! Oye, lo rescatable de esto es de que a pesar de que él se clavó el clavo, él sigue manteniendo la sonrisa. Igual que tu hermano. Es como... Es como... Mira, la mano, la mano atravesada totalmente. Ese amigo alemán también, las mujeres ya están ahí. ¡Ah, este mamá va a fallar! Y justamente él... ¡Uf! Y falla también y se desclava el clavo. Y mira, mira, este es el más impresionante de todo. Con un cuchillo. Mira, con un cuchillo. Mira, mira, mira. ¡Ya volvemos! ¡No! Mira. ¡Uf! 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 ¡Bien! ¡Fatality! ¡Fatality! ¡Vamos con él! ¡Bueno! ¡Ya, pero no me digas que vamos a hacer nada! ¡Ahora es su turno! ¡No, vamos a estar ahí, güeya! ¿En serio? ¿Alguna duda? Me acabé de mostrar ese truco de Monser. ¡Eh! No se lo olvide, ¿eh? Este no se lo olvide. De ahí fallao, pero dime la verdad, dime la verdad. ¡No! ¿Hay fallao haciéndolo? Es primera vez que lo hago. ¡No, a ver! ¡Oh, no! Pero tranquilo, tranquilo. Bueno, para eso está malo, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Las bolsas de papel, tú las puedes ubicar en la posición que tú quieras. Puedes elegir cualquiera de estas bolsas. También puedes cambiar la posición de la base con el clavo, donde tú quieras. Y ojalá esto te quede de manera alineada. Yo me voy a dar vuelta. ¿Ya? Está la música perfecta. Yo me voy a dar vuelta. No voy a saber dónde tú colocas la base. ¿Ya? Y quiero que simplemente la tapes con cualquiera. Yo no veo. Vamos, dale. Se pueden bajar un poco las luces también para darle un poco de misticismo a esto. Muy bien, muy bien. Cuando estés listo, Jean-Philippe, me dices. Estoy. Estoy. Espera, espera, ¿no te doy vuelta todavía? No, no me doy vuelta. Acuérdese. Muy bien, ¿eh? Del chiste anterior. ¿Neto? No, espera, espera. Ahí sí. ¿Ya? Muy bien. Fíjate. La mano. Vamos. Vamos. Te voy a dar la posibilidad de volver a mezclar. Vamos. Vamos, dale, rápido. ¿Dónde quedaste? ¿Cómo estás? ¿Listo? Sí. ¿Listo? Sí. ¿Qué pasó? Vamos, dale, dale. Espera, espera. Date vuelta, date vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero mostrarle a la gente que nos está viendo en casa. ¿Listo? ¿Listo? Espera, espera, ya. Ahora sí. Vamos. Cuidado, güey. ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuánta meta era esa! ¡La garra! ¡Con el clavo! ¡Guau, guau! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué susto! ¡Vamos! ¡Sale! En realidad... Lo iba pegando, pero ahí me llegó. En realidad, yo no sé qué haría sin mí. Acabamos de ver la capacidad del ser humano de la intuición, que es el sexto sentido. Lo logramos. La próxima semana voy a comprobar la capacidad de resistir el dolor físico. Así que, muchas gracias. ¡Pásenlo bien! ¡Vamos! ¡Vamos!